¿Podemos compartir con nuestros seguidores qué es el cáncer de cabeza y cuello? Creo que antes de hablar específicamente de lo que es el cáncer de cabeza y cuello hay que hacer un pequeño recordatorio de lo que es el cáncer. El cáncer es un término genérico, pero en realidad engloba a por lo menos una centena de enfermedades distintas. Y son distintas porque cada una tiene sus causas, sus manifestaciones, sus formas de tratamiento y por ello se consideran entidades separadas. En general, a estas enfermedades las caracteriza el crecimiento desordenado de los tejidos, la capacidad para viajar estas células que lo conforman hacia la distancia, órganos distantes como el hígado, el cerebro, los pulmones, los huesos, pero también la capacidad de destruir los tejidos adyacentes. Ahora, hablando específicamente del cáncer de cabeza y cuello, engloba los cánceres que surgen por arriba de un plano imaginario que está ubicado por arriba de las clavículas.